Javier Hernández vio actividad durante 20 minutos en el duelo que ganó el Manchester United 3-1 al Brujas de Bélgica por la fase previa al Champions League. Esta aparición hace pensar que el chicherito permanecerá con el equipo inglés. Señala Miguel Herrera que desechó una oferta para dirigir a la selección de Arabia Saudita, argumentando que no está listo mentalmente y que el dinero no lo seduce. La selección Sub-23 enfrentará a Haití, Honduras y al vencedor de la llave entre Costa Rica y Guatemala en el preolímpico rumbo a Río de Janeiro 2016. El evento se llevará a cabo en Estados Unidos a partir del 2 de octubre. Raúl Gutiérrez, técnico de la selección Sub-22, se ofreció a tomar de manera interina a la selección nacional de cara a los compromisos de septiembre entre Trinidad y Tobago y Argentina y el juego por el pase a la Copa Confederaciones ante Estados Unidos. Marcelo Bielcea podría estar estudiando la Liga MX y sus divisiones menores, así trasciende en la prensa argentina. Se presume que el loco está analizando seriamente tomar la dirección técnica del tricolor. Escucha el programa Deportes en Tiempo Real mañana a las 16 horas y en 60 minutos entérate de lo más relevante del mundo deportivo a través de tiemporeal.mx.